Las entradas del otro día Me cuenta la gente de prensa de River Ah, no, pero son... No, 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 las entradas creo que sirven Era otro partido Yarros, entonces, ¿hay expectativa en River? Porque mañana, según Barreto Si gana, bueno, chau Según mi peñón, me escampeo mañana si gana Un saludo grande para todos Sí, puertas adentro del restuario Lo que creen es que la continuidad del partido Contra defensa puede marcar un quiebre En el campeonato, que si River mañana Se pone a 7 de talleres Cuando van a quedar 21, bueno, va a ser una diferencia Muy, pero muy difícil De descontar Yo, a ver, no le quiero pinchar el globo al amigo de Lanús Pero hoy Lanús está a 11 puntos de River Me parece una diferencia Muy grande para lo que queda, Gustavo Muy grande, porque Es cierto, Lanús tiene un partido menos Pero también lo tienen a decir Que con la misma cantidad de encuentros jugados River hoy le lleva 11 a El Granas Me parece que Es una diferencia muy grande Para lo poco que falta En el campeonato, ¿no? Totalmente Sí, sí, para lo poco Porque son 7 partidos nada más Y además el ánimo Te marca Cuando vos estás puntero Y llevando distancia Bueno, te motivás Fíjate que los jugadores lesionados Se recuperan enseguida Al revés Cuando te va mal Los lesionados no se recuperan El que tiene una nana Te dice No estoy para jugar Se escapa Entonces Todo hace un círculo virtuoso en River Sí, 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 sí Totalmente Pero sí lo consideran, Gustavo Un partido absolutamente clave Porque Saben que sí A ver En el caso de una derrota Yo coincido con Leo El campeonato va a quedar abierto Porque fíjate que Talleres No para de ganar Más allá de que yo considero Que las visitas que tiene Talleres Son todas complicadas Que todas tienen un grado de complejidad Mirá Tiene que ir a la cancha de Lanús Tiene que ir a Junín Tiene que ir a enfrentar A Newell's de Heinze Son partidos que A ver No me parece que son De los más sencillos a resolver Claro que Talleres puede ganar Y mucho Pero A mí me parece que no le va a resultar sencillo Ganar todo al equipo cordobés En River lo que creen Es que ganando De los ocho partidos Que le quedan Cuatro Y empatando uno Va a ser difícil Que el campeonato Se les escape Más allá de que van a River va a querer Ganar todos los partidos Pero creen también Que hay un margen de error Que se va a acrecentar Si es que River mañana Le gana a defensa En la continuidad del partido Sí Las entradas para los hinchas de River Van a servir Las mismas del partido Que fue suspendido Así que no las tienen que Que volver a canjear El que conservó el ticket Bueno Podrá ingresar Mañana a las nueve de la noche Se juega Dos tiempos Uno de treinta y tres El otro de treinta y dos minutos Y tengo novedades Para compartir con ustedes El equipo se va a entrenar hoy A las seis y media de la tarde Probablemente con dos modificaciones En la formación En relación con el equipo Que viene de ganarle A Banfield Por goleada en el sur Va a volver seguramente Pablo Díaz Porque Robert Rojas Está con el seleccionado De su país Y va a retornar Milton Casco En el lugar de Elías Gómez Después Me parece que es difícil Que haya algún retoque Está en duda Enzo Pérez Hoy lo van a aprobar Por última vez Y a mí me parece Que Enzo Díaz Se lo va a volver a perder Gustavo Porque toda la semana Se movió de manera diferenciada Y no creo que con una sola táctica Respondiendo bien El técnico de River Lo ponga Con lo cual Armani en el arco Marcelo Andrés Herrera Junto con González Pires Pablo Díaz Y Milton Casco En la mitad de la cancha Aliendro de la Cruz Nacho Fernández Barco Y seguramente Solari Lucas Beltrán A propósito Del cordobés De Beltrán Gustavo River rechazó Un ofrecimiento Del Friburgo De Alemania Pero Lo rechazó De plano Absolutamente de plano Porque Solamente ofrecieron 10 millones de euros Por el delantero Y a ver Y para River No está a la venta Hago una aclaración El monto de la cláusula Es de 20 millones Que se transforman En 25 millones Si lo vienen a buscar En los últimos 10 días Del mercado de pases Pero el inicial Es de 20 millones Ah es 20 Bueno La verdad Era caro antes Parece barato ahora Por como se mueve el chico Y si Más para el fútbol Que lo puede contratar Es el europeo Ahora ¿Cómo puede repercutir Que Gallardo Si confirma Su llegada Al Limpi de Marsella Mire jugadores de River En el plano dirigencial No sé si le va a sacar Juegos a River ¿No? ¿No? ¿Qué sé yo? No cree ¿A quién le puede? A ver Dani Si llegara a pasar La predisposición De las partes Pero todavía no podemos Confirmar el acuerdo Bueno Yo te digo Pensando un poco En Gallardo No hay un jugador De River Para ir a la Olimpí de Marsella ¿Por qué? Porque Gallardo Necesita ganar mañana Y los pibes Que pueden ir Al Limpi de Marsella De River Son Echeverry Y Beltrán Que son para futuro ¿Puedo decir Beltrán para futuro? Sí Porque Ahí juega Gendon Sí juega Alexis No necesito un 9 ya Sí claro Con otra espalda Igual no nos apresuremos Para mí Beltrán Es el mejor 9 de la Argentina Pero estamos hablando Hace 4 meses de Beltrán No pero para mí Tiene características El juego europeo Sí no El que tiene Para un futuro Sí Pero Gallardo Necesita ganar mañana Siendo técnico de Olimpí No va a llevar Ningún jugador de River Y en Europa No te contratan Por 4 o 5 meses De buena actividad Hacen un seguimiento No 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 Gallardo necesita Al Octaro Martínez No pero no tiene No digo Pero necesita un jugador hecho En Europa Se ha confirmado Puede ser Puede ser lo que decís Alguien que conoce Mucho a Gallardo Me dijo Me dice Me está diciendo Está escribiendo ¿Qué dice? Esperá que Si agarra Si agarra a Gallardo Va por Julián Y puede ser Ah Está muy bien No se lo da ni loco El City a Julián ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este año No ¿Cómo se puede? Lo puede dar a préstamos ¿Pero cómo lo va a dar a préstamos? Como si tiene actividad Es suplente de Haaland Pero es suplente No Ha jugado mucho Pero jugó muchísimo Con Guardiola No se equivoquemos Que ha jugado mucho Julián Jugó mucho Pero es suplente muchachos ¿Cómo va a darlo a préstamo El City A un chico de 24 años? Pero ves Es por ahí Un jugador que ya está en Europa Y rinde Eso tiene que ir a buscar Pero no va a ser Julián No se lo va a dar Que lo pida Que lo pida está bien Claro Buena búsqueda Gustavo La única chance De que Julián Pueda ir al Marsella Que yo la vería difícil Sería si Havert Termina yendo Al equipo de Guardiola Ahí se podría Abrir alguna puerta Pero la verdad No creo que Pep Lo quiera prestar Si lo llegan a vender otra vez No creo que lo vendan Pero si lo llegan a vender otra vez Más plata para River No O ya está Si es entre ligas diferentes De Europa Le ingresa más dinero Claro Si Claro Gracias Gustavo Te redondeo con esto Porque llegó Argentina A Indonesia Para la misión El lunes Ya está la selección En Jakarta 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 Temprano Temprano Transmisión de Radio La Red 9 de la mañana Arranca la transmisión Como madrugan El feriado 9 de la mañana Si O sea Nosotros el feriado Laburamos más que los días Y nos gusta Partido de Radio A quien le gusta No te gusta Juega el campeón del mundo Juega el campeón del mundo Vamos No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta